Una cosa increíble, es como un larga vista Detectas tu objetivo y le haces zoom Y efectivamente, ahí está 125 pesos Como un videojuego, ¿no? Bueno, estamos en uno de los baños de uno de los hoteles más caros del mundo Siete estrellas Y miren los filos de oro Así que, no saben lo que es este hotel Increíble Miren el ascensor Todos los filos acá son de oro Miren el techo Dale la pinta ¡Gracias! Bueno, ahora nos encontramos corriendo en uno de los lugares De los cuales muchas personas dirían que sería su sueño venir Estamos exactamente en Dubái No hay límites para el poder de la mente Tu mente te puede llevar donde tú quieras No lo olviden nunca Miren esa vista Bueno, salud, dinero y amor ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!